¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡El que nos anda! ¡De Juana Vé! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡El que nos anda! ¡De Juana Vé! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡El que nos anda! ¡De Juana Vé! ¡Por eso sí me aliento! ¡De Juana Vé! ¡Para nunca! ¡Para nunca! ¡Va a volver! ¡Por eso sí me aliento! ¡De Juana Vé! ¡Por eso sí me aliento! ¡De Juana Vé! ¡Para nunca! ¡Para nunca! ¡Para nunca! ¡Va a volver! ¡Va a volver! ¡Señor Vé! ¡Para nunca! ¡De Juana Vé! ¡Señor Vé! ¡Solena!